La familia de Liverpool es parte de mi vida en Centro Comercial Las Misiones. Y miren nomás que bonita sala estamos viendo en pantalla, es la sala que tenemos aquí en el cafecito de la mañana. Así que si usted quiere una como esta o otra en cualquier otro estilo, bueno pues puede adquirirla en Liverpool porque Liverpool tiene los mejores muebles y para su cocina los mejores electrodomésticos, lo mejor en línea blanca y por supuesto todo para toda la familia como lo es el calzado, la ropa y para este 14 de febrero pues si no ha comprado su regalito, bueno pues le invito a que vaya allá a Liverpool porque usted ahí va a encontrar cualquier cosa que se le ocurra para regalarle a su novio, a su esposo o a su esposa o a su novia. Así que dese una vuelta porque Liverpool es parte de mi vida. Y cambiando de tema, bueno aquí en el cafecito de la mañana queremos que usted tenga siempre una mejor calidad de vida y por supuesto la Universidad Mexicana del Norte nos apoya en este aspecto. Así que, ¿qué le parece si vemos esta cápsula de recursos humanos? Bienvenidos a la Universidad Mexicana del Norte, hoy tocaremos el tema de recursos humanos. En la administración de empresas se denomina recursos humanos al trabajo que aporta el conjunto de los empleados en una organización. Pero lo más frecuente es llamar así a la función o gestión que se ocupa de seleccionar, contratar, formar, emplear y retener a los colaboradores de una organización. Estas tareas las puede desempeñar una persona o departamento, en concreto junto a los directivos de una organización. El objetivo básico que persigue la función de recursos humanos es alinear el área o profesionales con la estrategia de la organización, lo que permitirá implantar la estrategia organizacional a través de las personas quienes son consideradas los únicos recursos capaces de llevar el éxito organizacional y enfrentar los desafíos que hoy en día se percibe en la fuerte competencia mundial. Es imprescindible resaltar que no se administrarán personas ni recursos humanos, sino que se administrará con las personas viéndolas como agentes activos y proactivos dotados de inteligencia, creatividad y habilidades intelectuales. Generalmente la función de recursos humanos está compuesta por áreas tales como reclutamiento y selección, contratación, capacitación, administración o gestión del personal durante la permanencia de la empresa. Dependiendo de la empresa o institución donde la función de recursos humanos opere, pueden existir otros grupos que desempeñen distintas responsabilidades que tienen que ver con aspectos tales como la administración de la nómina de los empleados o el manejo de las relaciones con sindicatos, entre otros. Para poder ejecutar la estrategia de la organización, es fundamental la administración de recursos humanos, para lo cual se deben considerar conceptos tales como la comunicación y cultura organizacional, liderazgo, negociación y trabajo en equipo. Bueno, pues ahí está una gran opción la Universidad Mexicana del Norte para usted que le gustan los negocios o este tipo de cosas. Bueno, pues vaya ahí a inscribirse a esta carrera o también a informarse sobre todas las otras que hemos mencionado aquí en el Cafecito de la Mañana. Y cambiando de tema, ¿qué le parece, señora, si le doy el segundo tip del día? Y es que muchas veces tocamos nuestra cara y no sabemos lo que provocamos, así que si usted tiene piel grasa, bueno, pues es importante que tome nota del siguiente tip. Quita las manos, tocar, rozar y masajear la piel de tu rostro estimula las glándulas grasas y produce más sebo, lo último que necesita la piel grasa. Así que si quieres que tu piel se seque, no la toques. Bueno, pues estamos ya entrando lo que viene siendo este mes de febrero. Muchos de nosotros dijimos ya en el 2014, en enero, entramos al gimnasio, nos cuidamos y demás. Hay personas que aún no se han decidido. Que la candelaria. Que la candelaria, que todavía vamos a entrar, ya estuvo bueno de, bueno, pues a tirar ahí flojerita, ¿no? Vamos a activarnos y vamos a hacer ejercicio. Hay una muy buena opción, hay una excelente opción hoy en día y ¿sabe cuál es? Pues sinceramente se lo recomendamos y es el gimnasio 360 Fit Center. Precisamente en este momento nuestro compañero Ricardo Ortega se encuentra en vivo y a todo color desde el gimnasio. Ricardo, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días. Chicos, ¿cómo están? Buenos días. Pepito, muy bien, tú muy bien. La palabra no es buena, no es excelente, es extraordinaria la opción que usted va a tener aquí de venir al 360 Fit Center. Y bueno, en este momento me encuentro con Marcos Armendariz, quien es el gerente general de este, no gimnasio, porque dijimos que no es un gimnasio. Es un centro en el que usted va a cuidar su salud de una forma integral. Platícanos todas las buenas, buenas, nuevas y buenas noticias que traemos este día. Pues más que nada, primeramente, buenos días, buenos días a todos. Invitarlos a que vengan y conozcan a los que no han venido a conocer nuestras instalaciones. Que vengan, conozcan las instalaciones, que vean que el club deportivo está completamente equipado. Y contamos con diferentes áreas como arraquetbol, área de cardiovascular, salón de usos múltiples. Y pues las nuevas que contaremos con un salón de usos múltiples más grande. Dentro de nuestro proyecto que habíamos platicado anteriormente, tendremos un salón de usos múltiples para 100 personas. Y lo que viene nuevo, que es el área de CrossFit, que pues la sorpresa es que ya en dos semanas lo tenemos listo. Y algo más que dentro de nuestras promociones es de que si te inscribes en el mes de febrero, nuestro CrossFit estará incluido. Ya no va a ser extra. Tú por pagar la membresía con nosotros ya vas a tener incluido el CrossFit y todas las instalaciones. ¡Wow! A ver, a ver, repíteme porque como que no me quedó muy claro. Pero si la gente viene a inscribirse en este momento o durante todo el mes de febrero, por favor repítenos esta magnífica promoción, por favor. Sí, vamos a manejar lo que es el mes de febrero, el 2x1, por el Día del Amor y la Amistad. Va a ser el 2x1 al pagar tu anualidad y vas a tener la opción de hacerlo en dos o en tres pagos. Estas son las facilidades para la promoción de febrero. Y aparte, añádele que a la membresía le vamos a incluir el CrossFit, que era lo que teníamos como un servicio plus. Ya dentro de la membresía va a estar incluida y todos los servicios que habíamos platicado, que es el área de usos múltiples, clases, cargar, cardio, vestidores, equipados, todo con lo que contamos. Oye, Marcos, yo quiero platicarte una experiencia que tuve yo en estos días. Yo ya estoy aquí como parte de la gente que viene a entrenarse porque hay que bajar esta llantita, señor, señora. Y déjeme decirle, me dio mucho gusto porque hace algunos días me tocó ver a una familia completita. Estaba la mamá en el cardio, estaba el papá en las pesas, los niños en el racket. Así que usted no tiene pretexto para cuidarse usted, señora, o para cuidar a toda su familia. Recuerde, el 360 Fit Center es, como bien lo dijo Marcos, un centro deportivo para toda la familia en el cual usted va a poderse ejercitar de los pies a la cabeza. Señora, aquí hay para que usted tome las clases tan famosas del body system, lo que es el Zumba y todas esas clases padrísimas. Señor, está el área de pesas increíbles para que usted haga desde pecho, pierna, brazo, espalda, tríceps, bíceps, todo lo que usted quiera hacer para que se ponga bien Arnold Schwarzenegger. Y para todos los niños, pues bueno, está el área, obviamente, que también se pongan a ejercitarse desde pequeños y que evitemos la obesidad porque recuerden que, lamentablemente, México es uno de los países con mayor índice de obesidad y es lo que queremos evitar. Queremos que usted, señora, y toda su familia se encuentre en un estado integral de salud maravilloso. ¿O no es así, Marcos? Así es, contamos con embresías que son familiares o también corporativas. Pueden pasar con nosotros y nuestros ejecutivos los atenderán para los precios y los requisitos por una embresía empresarial o una embresía familiar. Contamos con racket para niños, taekwondo para niños, tenemos área de guardería. Nuestra embresía les incluye la guardería. En fin, no hay pretextos aquí. Puede venirse toda la familia y a ejercitarse. Oye, me da mucho gusto porque ya con el paso de los días, chicos, déjenme platicarles a ustedes que, pues bueno, obviamente yo ya veo más gente en este gimnasio y está padrísimo. Así que toda la familia, todo Ciudad Juárez, todo el paso y todas las cruces, véngase aquí a 360 Fit Center porque lo más importante es que usted se dé la oportunidad de estar no nada más físicamente bien, sino también de una forma mental. Porque si usted se mete al vapor, al área de masaje, señor, señora, va a quedar como nuevo, como nuevo. Así que ya lo sabe, una vez más le vamos a repetir la promoción para toda la gente que nos está viendo rápidamente. Sí, que pasen y que aprovechen la promoción de febrero, que es el 2x1, la anualidad, la pueden hacer en dos o tres pagos. Excelente, pues ahí está. La dirección está apareciendo en pantalla y si usted nos ubica, pues bueno, estamos aquí a un costado de Canal 44, así que no tiene usted pierde, señor, señora. Si usted quiere algún informe, pues bueno, márquele a los teléfonos que están apareciendo en pantalla o dése la vuelta aquí, dése la oportunidad de conocer todo este centro deportivo que es 360 Fit Center. Chicos, espero que ustedes sí aprovechen esta oportunidad que les da la vida de ponerse bien ricotes. ¿Cómo la ven, chicos? Oye, Richi, pues muchas gracias y ya no hay excusas ni pretextos a aprovechar esta promoción de San Valentín al 2x1. Y oye, ¿quién te regala cosas? También el CrossFit incluido. Pues hay que aprovechar todavía, señora. Si usted está pensando qué buen regalo le puede hacer a su pareja, pues ahí está, una membresía al 2x1 para este 14 de febrero. Gracias, Richi. Gracias a ustedes, chicos, Pepito. A darle hoy, a darle hoy. Alejandra, tú no te quedas atrás. Ahorita terminando el programa, nos lanzamos al gimnasio. Saludos para Marco, gracias Marco Armendariz y gracias a todo el equipo que trabaja ahí en el 360 Fit Center. Vamos a una pausa y tenemos más a regresar. No se vale. Gracias. 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 Gracias.